¿Qué tal futboleros? Bienvenidos al resumen de la jornada. Comenzamos en la Bundesliga con la sorpresiva derrota del Bayern Múnich en su visita al Hoffenheim con este único gol de André Kamaric al minuto 21. Pese a varios intentos el Bayern no logró el tanto del empate y perdió después de 21 partidos sin haber conocido la derrota. El Borussia Dortmund ganó su partido frente al Hamburgo, tres tantos por cero. Con goles de Gonzalo Castro de tiro libre puso la primera. Con pase de la muerte, Shinge Kagawa al 81 puso la segunda. Aoba Mayen al 92 cerraría la victoria para el Dortmund. La Copa de Italia también tuvo acción este día. En el partido de vuelta por la semifinal, la Lazio que tenía la ventaja de dos goles en el duelo de ida se medía a la Roma. Zavik al 37 puso la primera para la Lazio. Al 43 el Sharawa empataría el encuentro. Inmóvil en mano a mano con el golero ponía nuevamente a ganar a la Lazio. Y con doblete de Salah al 65 y al 90 la Roma ganaría su encuentro pero no le alcanzaría. La Lazio es el primer finalista de la Copa a la espera de su rival que saldrá entre la Juve y el Napoli. Seguimos en la Premier League donde el Manchester United de Mourinho sigue en racha de empates. Esta vez contra el Everton en Old Trafford uno por uno. Phil Hayelka al 22 ponía a ganar a la visita. Esta mano en el área y penal para el United. Zlatan Ibramovic al 94 aparecería para salvar los muebles en Old Trafford. Mourinho salió con cara de pocos amigos. En la Liga Española el Atlético de Madrid que poco a poco se va encontrando con su fútbol y ha ido escalando en la tabla ganó por la mínima diferencia a la Real Sociedad con gol de Felipe Luis al minuto 28 tras una buena jugada colectiva. Y para terminar hoy se disputó la primera final de la Recopa Sudamericana. Recordemos que esta copa juegan el campeón de la Sudamericana contra el campeón de las Libertadores. En esta ocasión eran dos conocidos, el Chapecoense que recibía al Atlético Nacional. Estos dos equipos han dado una verdadera lección al mundo entero de solidaridad y compañerismo y nos han hecho recordar lo bonito del fútbol. Recordemos que estos dos equipos fueron rivales en la final de la Copa Sudamericana del 2016. Y tras el fatídico hecho que todos conocemos, el conjunto colombiano con un gran gesto de solidaridad proclamó al Chapecoense campeón de la Sudamericana sin disputar la final. El conjunto brasileño no ha olvidado aquel gesto que conmovió al mundo entero y como muestra de agradecimiento esta vez recibió como a héroes a la plantilla colombiana. Desde la llegada del avión a la pista comenzó el homenaje con un arco de agua sobre el avión. Una calle de honor esperaba a los jugadores y cuerpo técnico del Atlético Nacional, una verdadera muestra de cómo se debe vivir la fiesta del fútbol. Ya en el encuentro, esta supuesta mano en el área y el árbitro decreta penal a favor del Chapecoense. Reinaldo sería el encargado de transformarlo en gol al minuto 23. Magneli Torres saca un fierrazo desde fuera de las 18 y empataría el encuentro al minuto 58. Al minuto 71, todo el estadio se unió en aplausos y miles de luces se encendieron en recuerdo de las víctimas del accidente del año pasado. Al minuto 73, Luis Octavio puso el gol de la victoria para el conjunto brasileño, que irá al partido de vuelta con una pequeña ventaja. Fusboleros, en estas semanas ha existido rumores sobre una supuesta salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, esto debido a que el portugués no está pasando por su mejor rendimiento en el conjunto blanco. Se habla que uno de los destinos del jugador sería su ex equipo, el Manchester United. En el United tampoco veían mal el retorno del uso, pero actualmente este posible retorno se ha complicado, ya que el actual técnico del United, José Mourinho, cree que si contratan nuevamente a Ronaldo, sería el ridículo más grande de su historia. Los aficionados concuerdan con Mou y dicen que no recogerán migajas del Real Madrid. Fusboleros, ¿recuerdan la historia de esta fiel hincha del Borussia Dortmund que era buscada por el defensa español Bartra? Pues ya tiene un final feliz, le resultó la campaña de búsqueda que emprendió el jugador y logró ubicar a la mujer hincha del Dortmund. Vaya que poder tiene en las redes sociales, solo yo no puedo encontrar el amor de mi vida. Futboleros, esto ha sido el resumen de la jornada. No te olvides de dar like al video si te gustó, suscríbete y activa la campanita para recibir la noticia del mundo del fútbol. Nos vemos en la próxima.